Trascendió que el actor argentino Roberto de Amico está hospitalizado ya que el COVID-19 le afectó su salud. Además, dieron a conocer que el famoso tiene complicaciones debido a que el COVID-19 le ocasionó neumonía y una infección en las vías urinarias. La actriz Susana Alexander fue quien pidió apoyo económico en redes sociales. Me atrevo a pedirle su apoyo para mi amigo, el señor Roberto de Amico, que está enfrentando una difícil crisis de salud. Si pueden ayudarnos con lo que esté en sus posibilidades. Les estaré eternamente agradecida, escribió la famosa. Alexander aseguró que todo suma. Ayudemos al actor Roberto de Amico, que se encuentra en el hospital Obregón con COVID, neumonía y una fuerte infección en vías urinarias. Su caso es muy delicado. Finalmente, detalló que no ha recibido ningún apoyo por parte de la ANDA, Asociación Nacional de Actores. Se ha elevado la cuenta del hospital. No tiene seguro ni ayuda de la ANDA. Cualquier aportación es bienvenida, ya sea anónima o no. Muchas gracias.